Cuando quiero salir Posar un buen momento En algún lugar feliz Creo que no sabré Cuando regreses Creo que llegaré Al amanecer Me siento Cuando desnuda está Mi comportamiento no Te hará sudar un poco más Creo que llegaré Cuando tú me estrellas Hasta el fin estaré Si das todo lo que tienes Te hará sudar un poco más Te hará sudar un poco más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!